Excelentes músicos, armonías de voces, arreglos, calidad. Es una banda que promete muchísimo. Astor. A mí me encantó. Me encantó mal. Lo recomiendo, pero increíble. Mejor que adentro. Como que es un ambiente distinto, te muevo distinto. Está bueno. Y está bueno que se le dé espacio a bandas que quizás no son tan conocidas para que también progresen. Me parece que es bastante homogéneo el ciclo, en el sentido de que no se casan con un estilo ni con algo. Son bandas frescas. Sra. Gracias.